El rastrojero Hola Oswaldo, gente del galpón del rastrojero le cuento la historia sobre el rastrojero doble cabina este rastrojero lo compre lo cambie, lo permute por un FIA 600 y un carrito el FIA 600 era de mi señora a mi me estaba haciendo falta una camioneta porque estaba construyendo en casa, estaba cargando escombro y me hacía falta un vehículo para el transporte de materiales para la construcción, así que salí a recorrer para ver si encontraba alguna camioneta empecé a consultar y un conocido me ofreció el rastrojero, así que lo fui a ver cuando voy lo veo, estaba tirado en una esquina el rastrojero, no servía nada uno a simple vista lo ve así, decía esto no tiene arreglo tenía los paquetes elásticos estaban todos soldados para que no se hundiera pernos cortados, todo desplazado para un costado, así que estaba cruzado el rastrojero la rueda creo que pegaban uno de los guardabarros de atrás, una punta el tren delantero todo quebrado lo que es el el chasis el motor tenía el cigüeñal agarrado se lo había girado un casquillo y bueno, de todo de todo, lo defecto que le buscaba el rastrojero no servía nada, la caja de cambio no le entraba la marcha atrás le faltaba el portón trasero de atrás un lateral estaba en el aire bueno, así lo vi al rastrojero y me encantó me encantó, me enamoré del rastrojero así que ahí nomás ya lo busqué al dueño le ofrecí el FIA 600 que estaba andando, estaba lindo el FIA 600 y quedé en desventaja para negociar así que se me notaba en la cara que estaba re entusiasmado por el rastrojero y me terminó sacando el carrito también que tenía un trailer que usaba yo en el auto para ir de vacaciones se lo terminé dando también cuando llego a casa mi señora me miraba como diciendo o sea, me llevé un vehículo andando y me traigo algo de tiro encima no tenía nada bonito para ella un olor a gasolina, aceite mojado bueno, aceite por todos lados quebrado por todos lados y listo, lo traje al rastrojero ya lo metí al garaje vi las cosas, le hice un estudio así un paneo general de todas las cosas que necesitaba para ponerlo en marcha y ya para empezar estaba un motor así que bueno, empecé a buscar un cigüeñal un cigüeñal de 42HP no lo podía conseguir si conseguí, conseguí cigüeñales conseguía pero pasa que cuando le mandaba a la ratificadora para hacerle el el chequeo ese que hacen ellos salían que estaban fisurados que no convenía para ratificarlos y bueno, a la final terminé comprando un motor 52HP que estaba puesto en un grupo electrógeno lo sacaron por bajo rendimiento al motor ese y lo dejaron tirado como 15 años en el patio y yo lo compré por la ignorancia mía lo compré para repuesto digo, le saco el cigüeñal a eso que sé que estuvo andando y armo el 42HP mío bueno, cuando lo traje no, era diferente no servía nada pero ya lo voy a comprar así que lo agarré el motorcito ese ahí dentro del mismo garaje mío le puse la batería el burro del 42HP purgué, le puse gasoil y agarré el aerosol ese arrancamotor y le eché un chorrito arriba calenté la bujía toqué el burro y arrancó arrancó fuertísimo acelerado a fondo ese motor no lo podía apagar porque yo no sabía cómo funcionaba el 42HP que era lleva una mariposa de estrangulamiento arriba eso no conocía nada que era con diafragma la bomba inyectora le tocaba las varillas y no pasaba nada hasta que logré apagarlo pero en ese minuto que habrá estado en marcha me tiró aceite porque estaba sin la manguerita que va en el reloj de presión de aceite así que me salpicó la pared y tuve suerte que no tocó el techo que de madera pero hasta el día de hoy sigue en la mancha parece que lo pinté con sintético negro la pared y así que ese motor como quedó en marcha así nomás lo agarré lo puse le agrandé los agujeros a la caja de cambio porque no pasaban los espárragos puse eso y ya salí con el rastrojero al otro día ya estaba paseando el rastrojero frenaba qué sé yo después de 10 bombazos bueno lo fui acomodando los frenos y así arranqué con el rastrojero este doble cabina un día lo iba a pintar para emprolijarlo un poco porque estaba verde inglés no me gustaba tenía amarillo y negro y era de los dos tenía un poquito así que lo agarré lo metí todo en una sola lata lo mezclé me salió un verde oliva así que lo pinté al rastrojero de verde oliva quedó bien furtivo y si antes estaba feo ahí quedó más feo todavía entonces que hice después un día tenía yo como trabajo así tengo el changa de mecánico eso saco líquido de freno todas esas cosas bueno le terminé desparramando líquido de freno arriba y que se vaya despintando solo el rastrojero y por eso hay alguna foto ahí una que me hizo cabral una para un almanaque que está de todos colores está en verde rojo naranja todas las pinturas que se fueron descascarando bueno iba quedando de ese color el rastrojero pero se fue descascarando solo con líquido de freno me acuerdo bueno pues le terminé echando el removedor cepillo lo terminé pelando a chapa y ahí es donde arranqué arrancó la restauración de en serio mi suegro me ofreció un falcon que tenía un modelo 87 que estaba el motor muy bueno era de un nueso que corre con galgo era un galguero que se iba a todos los pueblos de la pampa en el falcon así que el motor tenía toda la toda la mecánica bien bien ¿no? para viajar así que aproveché ese motor la caja de cambio se lo puse para probar me había quedado el diferencial del rastrojero que un diferencial corto pasé fuerza con el motor que era voltero así que parecía una moto enduro una aceleradita patinaba para acá patinaba para allá y me pedía los tres cambios en una cuadra me comía el hígado listo lo anduve hace un tiempito porque era para lo que yo necesitaba era para la construcción así que lo cargaba arrastraba cualquier cosa lo cargaba de escombro arena extraía para la edificación terminé edificándome el galpón que tengo atrás que uso de taller la casa le hice todos los contrapisos ampliación no, le saqué el jugo al rastrojero ese en el tema de construcción y mudanza de los parientes todo el que necesitaba el rastrojero para algo ahí estaba yo y así anduvo el rastrojero se hizo querer un montón y bueno arranqué con las modificaciones y es como que uno pasa la línea de modificar algo porque la idea mía siempre fue de hacerlo original pero no pude no pude porque y hay una monedita difícil de conseguir una figurita difícil de conseguir digo el tema del motor 42hp y bueno ya cuando crucé la línea esa de modificar no paré más terminó con tren delantero Tau diferencial de de cómo es de F100 undana 44 la caja de cambio de quinta de Toyota Hilux la lo elástico los paquetes de elástico también de una Hilux los de atrás que eso le dio muy buen andar y no le hice modificaciones y bueno y el motor un Falcon 188 y bueno el motor también le cambié todo lo dejé le había puesto allí un tiempo que le puse un árbol de leva preparado para el motorcito con botadores fijos lo compré en Mercado Libre eso una promoción que había ahí compré la todo junto cuando lo puse lo anduve una semana la primera era una licuadora como como se envoltaba ese motor también trompito hice de todo y después luego lo terminé se me empezó a fallar fallaba allá y se me quemaron todas las levas se me terminaron gastando no estaba endurecido el árbol de leva ese así que bueno volví a poner todo lo original le agregue equipo de gas y así lo tuve el rastrojero lo seguimos disfrutando con la familia acá hay muchos pueblos así que pero todo caminos rurales y adelante le hice en el tren delantero era de tauno y agarré le puse un espiral de falcon que son más altos lo corte a ocho vueltas entonces eran era más alto y más blandito que el de tauno entonces tenía una suspensión yo podía ir en los caminos de tierra en los caminos rurales acá de la pampa 80 90 sin ningún problema siempre aferrado la dirección no se iba para ningún lado porque lo que el tren delantero lo hice nuevo ahí tengo un montón de fotos de todo lo que le hice al rastrojero veía algunas cosas iba documentando pero no le hice de todo y uno lo ve los palieres atrás son nuevos los bolilleros la cinta de freno campana adelante también las mordazas las mordazas le metí las de falcon que son un poco más grandes los pistones y que y los agujeros con el de tauno están un poquito desplazados así que desplacé los agujeritos nomás y quedó así que le puse lo que es las mordazas en el tren delantero adelante de falcon también así que el freno tenía servo asistido con servo más doble circuito los frenos pero era un rastrojero o sea era digo yo sigue siendo un rastrojero que anda a la par de una camioneta nueva todo lo que es la dirección blandita el freno blandito la respuesta del acelerador sale pero rapidísimo las camionetas nuevas acá el pampeano es de muy es como como puedo decir es muy fanático de su camioneta más los que son que andan cazando y eso tiene su perkin 6 perkin 4 y o el mwm y piensan que tienen lo mejor todo tiene su mejor y que hacían esta gente se me acercaban me acercaban para pasar el rastrojero yo lo veía que venían echando humo y lo aceleraba a fondo me les sacaba 100 metros como nada con un rastrojero no entendían nada y se hizo conocer el rastrojerito acá en acá en lo que hay santa rosa por encima del pique que tenía no tenía velocidad final no más de 130 no levanta no llega pero andaba y pero bueno eso lo que tenía que la ruta andaba fuerte para hacer un rastrojero le entraba viento por todo lado era el no están en la carrocería no está preparada para andar fuerte y siempre tuve miedo que se me abra el capó pero no, nunca se abrió igual esa nada más que era para probarlo la velocidad con la que yo lo andaba siempre era 90, 100 más de eso no y así lo anduve un montón y después bueno por querer cambiar de idea de proyecto lo terminé vendiendo le puse un precio para no venderlo al rastrojero para probar y ahí nomás apareció un gaucho con la plata y me lo compró y no le podía decir que no porque estaba bien vendido así que lo vendí y después vino el arrepentimiento lo vendí igual como lo que pasaba que era como un premio consuelo para mí porque no estaba armado como yo quería yo quería armar un rastrojero pura sangre que sea rastrojero que tenga motor diésel que sea rastrojero o rastrojero y bueno y qué pasaba que yo cuando compartía algo del rastrojero mucho me mojaban la oreja con el tema diciéndome que el rastrojero no era original y sí, tenían razón, no era original era un rescate el rastrojero me terminó quedando nada más que la carrocería que era todo original sí, lo manejé lo más que pude a eso me mantuve dentro del original no le modifiqué nada en lo estético pero sí el rastrojero no era original tenía razón y bueno y ahora esta locura que tengo me voy a me embarqué de vuelta en los rastrojeros pero esta vez me di el gusto de agarrar conseguir dentro de mi presupuesto porque no tengo plata así esto es esto rebusque logré conseguir un rastrojero 78 que es el rastrojero que a mí me gusta entre 78 80 más o menos el 488 con la trompita bueno la de dos parrillitas el que me gusta así que tengo una y voy a reparar este rastrojero vuelvo de vuelta a las andanzas con los rastrojeros y no sé este si me voy a desprender porque el otro ya me pasó yo pensé que no iba a pasar nada que me desprendía del rastrojero lo vendía y no pasaba nada sí se extraña se extraña el rastrojero aparte uno empieza a ver las fotos los videos y algo hecho con las manos de uno y el rastrojero este que vendí el naranjita terminó en buenas manos ahora anda de exposición en exposición no labura más el rastrojero este rastrojero pasó a buena vida duerme bajo techo lo cuida lo agarró un un hombre que lo lo tiene como una joyita lo mandó ni bien lo compró le cambió las gomas lo lustró era un rastrojero que pasó a buena vida ya pasó al descanso ya se terminó la época del laburo yo cuando lo conocí la primera vez que lo vi ese rastrojero lo vi de pasada iba cargado porque lo tenía el dueño anterior que antes que se rompiera lo tenía para trabajar la leña cargaba piquillín en el chasis y un carro con cuatro ruedas cargado de leña y así iba y venía ese rastrojero toda la semana al campo a buscar leña se ganaba el sustento o sea traía el pan a la casa de esa forma y por eso tenía el elástico todo soldado estaba todo y como se remienta las tuercas eran todo de molino eran todo todo con lo que se podía solucionar cuando se quedaba uno en la ruta o sea ruta digo yo en los caminos rurales de acá que manotea un alambre San Martín y lo enrolla y sigue largo bueno así estaba el rastrojero arreglado la dirección todo estaba arreglado así con esos arreglos de circunstancias y bueno y terminó siendo una joyita con tiempo me llevó tiempo hacerlo porque tampoco disponía de un presupuesto para el rastrojero era como es ahora tengo tal cosa para darte la necesitaba o iba la miraba si está buena y así lo fui armando mi suegro me dio me acuerdo una camioneta para desarmar la Toyotita y así que le saqué la caja de cambio y así fue que que lo fui armando lo mismo que bueno así como yo recibí también fui regalando porque todo lo que le fui sacando el 42hp que le fui sacando la tapa todo lo que la gente necesitaba acá en mi alrededor si vení buscar llevar ahora va a pasar lo mismo tengo todos estos desarme así del rastrojero que voy a tener y no me gusta un montón de cosas porque si no me tapan es así y tampoco me gusta tirar prefiero regalar así que prefiero como digo prefiero regalar lo que no se vende si se vende por ahí muchas veces se vende pero es raro que venda yo prefiero permutar permuto a vos te hace falta esto a mi me hace falta aquello y permuto y así es mi vida con los rastrojeros y bueno y sigo y voy a seguir porque la verdad que me gustó y bueno y esta comunidad que digo yo que hay la hermandad del rastrojeros porque yo subí un par de videitos en TikTok y eso y ahí nomás aparecieron pero a patada gente ofreciéndome cosas muy lindo eso y imagínense que me regalaron un rastrojero ahí le mostré a Oswaldo que no sé si era un ranquel o qué pero me regalaron un rastrojero nuevo que tuvo problemas de documentación eso en sucesión y eso así que no le van a hacer malos papeles el rastrojero quedó tirado se estaba echando a perder y el tipo antes de tirarlo a la chatarra me lo ofreció si no me ofendía así que recontento lo fui a buscar bueno gente me estoy extendiendo en la charla espero que que le guste lo que va a mostrar Oswaldo con el tema del rastrojero este el el naranjita ya me estaba yendo para los otros rastrojeros vamos a mantenernos jejeje bueno gente mando un abrazo grande saludos a todos y a seguir con esto de esta pasión ¿no? que nos hermana a todos porque yo no tengo ni un drama a otro rastrojeriano hacerle una gauchada tengo esto cuenten conmigo va a ser siempre así y lo mismo yo se que si necesito algo siempre hay alguno que va a extender una mano bueno mando un abrazo gente sigamos así en este mundo del rastrojero conmigo 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 que voy a comprar un rastrojero conmigo 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 conmigo